El equipo de Puerta de Hierro se ha adjudicado el Campeonato de Madrid Interclubes Alevín y Benjamín, tras dos jornadas de competición en el recorrido norte de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo. El equipo de Puerta de Hierro, formado por Luis Montojo, Beltrán Meliá, Ana Montojo, Sofía Urquijo y Antonio Fernández como capitán, dejaban claro tras la primera jornada que no venían dispuestos a permitir que el centro de tecnificación reeditase su título, y se colocaban al frente de la tabla aunque sin garantías. En la segunda jornada habría que descartar dos tarjetas de cada equipo, por lo que el torneo volvía a estar abierto. Aún así, Puerta de Hierro se mantuvo firme en todo momento adjudicándose la victoria con un total de 412 golpes, siete menos que el segundo equipo clasificado. Golf Park A, representado por Guillermo Cañizares, Pablo Ciordia, Blanca Fernández y Sofía Rodríguez, con Álvaro Fernández como capitán. Por su parte, Nuevo Club se adjudicó el trofeo Handicap, tras obtener uno de los mejores resultados en la clasificación neta. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.